Soraya Sebi es una prestigiosa diseñadora que hoy nos muestra la elaboración del diseño en una marroquinería en Galería Maipú. La premisa era reformular su diseño interior, renovar y refrescar la imagen de la marca. Se logró un espacio más despojado para que se destaquen los productos que se comercializan. Más luminoso y depurado, para esto fue necesario recurrir al uso de materiales como el vidrio para lograr transparencia y liviandad visual. También se usó acero para revestir columnas y muebles y por sobre todas las cosas, la elección de maderas claras para el mobiliario ayudó a obtener la claridad espacial para obtener un espacio interior lo más neutro posible, en donde sólo se destaca como protagonista absoluto el producto variado y colorido de la firma. El desarrollo de las vidrieras merece ser mencionado. Se diseñó un equipamiento especial para la exhibición. Equipamiento que es flexible, modular y fácil para mover según la temporada y la cantidad de productos que se deseen mostrar. El mueble de atención al público es muy transparente, construido en acero y vidrio, y sobre él se colocó estratégicamente un módulo adicional, lineal y mínimo que sirve de apoyo al producto. La caja y empaque siguen líneas puras y netas y se destaca por la presencia de dos luminarias que otorgan presencia. Espacialidad, transparencia, liviandad, colores neutros en la gama que va desde el blanco al negro, pasando por sus paletas de grises. La premisa fundamental de este estudio de diseño que se especializa en locales comerciales es lograr un espacio interior minimalista, despojado, que no compita con el producto que se comercializa, logrando una impronta que identifique y representa la marca. Un sello particular que cada vez es más importante en la imagen de los locales comerciales.